Música Vuelveme a mirar así y no respondo Mis zapatos me obligan a caminar hacia ti Solo al mirarte se agitan las aguas del río que hay dentro de mi alma Perfume de rosas percibe mi olfato si estás a mi lado Una entre un millón, así tú eres Tan segura de ti misma, natural y brillante Incomparable en todo sentido, tan llena de vida sencilla y resueña Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar de alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción porque te adoro No me equivoque al pensar que tú eras la indicada en mi vida Así es que no preguntes, no me cuestiones las razones Del por qué te amo Porque jamás terminaría Música Tan segura de ti misma, natural y brillante Incomparable en todo sentido, tan llena de vida sencilla y resueña Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Música Y como no me voy a enamorar de alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción porque te adoro No me equivoque al pensar que tú eras la indicada en mi vida Así es que no preguntes, no me cuestiones las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminaría Porque jamás terminaría Música 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 Música